hola muchachos cómo están estamos trayendo una actualización del minero una actualización va a ser en cuestión de daño y otra actualización va a ser en cuestión de calidad de vida de que sea más cómodo de jugar y ese tipo de cosas este la primera actualización que es en cuestión de daño es que hemos cambiado un amuleto que llevábamos anteriormente el yoke of suffering este que nos daba resistencias nos daba daño y nos daba shock el efecto de shock nosotros lo utilizamos para incrementar más el daño sobre los enemigos porque todos los enemigos shockeados reciben más daño que hemos cambiado hemos comprado un amuleto que se llama réplica dragon fang que lo que usa es el amuleto que perdón que lo que te da es que te da más 3 a la habilidad de xanguinite nuestra xanguinite actualmente está en nivel 33 y mi empower todavía está en nivel 3 y fuera nivel 4 estaría en nivel 34 por encima del nivel 30 el xanguinite empieza a pegar mucho mucho daño y cada nivel que ganamos es daño significativo y vale bastante la pena entonces al ponernos este amuleto perdemos el efecto del shock y también perdemos un poco de daño porque la parte de abajo dice que nos da 5% más de daño por cada tipo de ailment que nosotros colocamos y nosotros metemos chill freeze shock por el propio amuleto y también metemos ignite porque el casco nos da fire damage entonces nos daba como un 20% de increase damage pero no se compara en nada con más 3 niveles a la gema es un montón un montón de daño que nos aporta este amuleto aparte de eso el amuleto nos da 15 a todas las resistencias en el mejor rol en el peor rol nos da 10 a todas las resistencias este amuleto nos da 20 20 y hasta 40 de lightning resistance este esos roles podrían variar y este perdemos un poco eso así que hay que balancear un tema un poco las resistencias yo no era no sea mis resistencias tengo 80 86 y 78 y 75 como base 44 de resistencia al caos y aparte de eso nos da que este 15% de reserva de mana o sea nos nos ahorra un poco la reserva de mana eso nos sirve un poco para que en la vida reservada de este del precisión y del vitality que tenemos aquí con arrogance no sea tanto y también nos libera mana aquí como nos libera un poco de mana podíamos tal vez intentar ponernos un aura y que ahora tendríamos que ponernos tendríamos que ponernos esquíter bots porque esquíter bots es no sé dónde la tengo a casa esquíter bots es un aura que nos da shock ya que perdemos el amuleto y el amuleto nos daba shock necesitamos recuperar ese shock porque es un montón de daño y hacemos interacción con el shock en varias otras formas entonces para poder hacer que entre el aura de esquíter bots estamos usando el amuleto el amuleto viene con 10% a 15% de reserva de mana lo ideal es que tenga 15% pero lo hace más caro podrían trabajar con tal vez 13 o 14 de reserva de mana pero van a tener que malabarear un poco con el tema del mana reservado le estamos poniendo carisma como aceite hemos cambiado el aceite tenemos este aceite de aquí de carisma que nos da 16% de mana reservado y estamos renunciando a bread of rhyme que nos daba cold ailments y aparte de cold damage el cold damage no es tan no es tan relevante lo importante es la duración de los cold ailments el chill es que los enemigos están ralentizados el freeze es que los enemigos están congelados y al estar congelados los enemigos reciben más daño por el casco que llevamos aquí entonces en los enemigos de los mapas eso no importa pero los jefes grandes como los super jefes el hecho de que este los cold ailments duren mucho más tiempo en ellos es un tema fuerte entonces perdemos eso pero ganamos el tema de tener un aura más así como ahorita por ejemplo estoy jugando con el critical multiplier contra los enemigos únicos antes teníamos la maestría que daba 50% más de efecto de los non damaging ailments como el freeze y el shock duraban más tiempo este perdón tenían más efectos sobre los enemigos pero ahora estoy llevando el critical multiplier que es más daño a lo bruto como ahora tenemos mucho mucho daño el hecho de que dure un poco más el congelado ya no es tan relevante porque este el enemigo se va a morir antes entonces da igual entonces básicamente estamos haciendo esos cambios estamos cambiando un amuleto por otro cambiando el aceite le ponemos carisma estamos agregando el skitter bots y el resto de auras más o menos siguen siendo las mismas estoy llevando precisión en versión divergent el vitality y los dos conectados con el arrogance en el casco estoy llevando herald of purity petrified blood anomalus anomalus y alotri y arctic armor estas auras pueden ir en cualquier lado siempre y cuando no estén conectadas con alguna suport que les haga reservar más mana en este lado estoy llevando otra aura que es skitter bots estoy llevando el shield charge con faster attacks en el escudo también estoy llevando el detonate mines con 20 de quality estoy llevando el frost blink lo estoy mandando en diversión divergent porque en la versión divergent el cooldown para poder usarlo de nuevo es más rápido y también estoy llevando el divergent reduce fire y todo esto está conectado con un enhance que puede estar en nivel 3 en nivel 4 estas cuatro si deberían ir juntas estoy llevando el anomalus hatred que nos tiramos como bufo temporal dura unos segundos aquí se que dura como 20 segundos más o menos está conectado con el debate le sin su por 2020 el inspiration que no necesita quality puede estar 20 0 o 21 0 de ser posible el increase duration que está 20 con 20 de quality en el miedo yo lo corrompí y sale 23 de quality y como siempre en el peto estamos llevando ex-sanguinate chariot mines support high impact mines support minefield support un empowering nivel 3 y llevamos un chain cuando estamos mapeando y este trap and mine damage cuando estamos peleando contra jefes realmente recios en este punto ya en verdad cambia solamente el trap and mine damage para los ubers básicamente porque en realidad fuera de eso no estamos haciendo este gran diferencia en algunos cambios entonces ese ha sido el cambio les voy a dejar la búsqueda de lo que van a necesitar les estoy dejando la búsqueda del amuleto desde 13 por ciento de mana reservado pero les recomendaría que mejor saben que para evitar prueba de errores o lo que sea se los voy a dejar con 15 por ciento están tres divines más o menos este acá está uno perfecto con 15 a todas las resistencias incluso por tres divines está bonito este de acá no sé si será baite o será de verdad y de ahí el que sigue está por 5.5 6 divines más o menos unos 5 6 divines les va a costar el amuleto este y el tema de las resistencias ya dependerá de ustedes si tienen mucha o poca resistencia comprarlo con 10 o con 15 a todas las resistencias y aparte de eso van a tener que comprarse un casco con un encantamiento de manera de reserva para que les alcance pueden ser diferentes tipos de encantamiento reserva de petrified blood que llevamos era el top purity sea lottri o skitter bots cualquiera de estas este cualquiera de estas reservas les sirve para que puedan este llevar cualquiera de estos acá hay uno por 40 caos 60 caos 80 caos van a estar gastando como unos 7 divines o unos 8 divines más o menos en este cambio ahora este cambio es súper necesario hace que la vida ahora este vaya haga una noche diferencia de noche noche al día no el año es básicamente lo mismo para lo que estábamos haciendo yo estoy formando invitaciones como un loco de guardianes en un momento voy a hacer una demostración y este se mueren igual pero de todas maneras creo que tener un poco más de daño le sirve a la gente que no es tan hábil con las mecánicas o que no se sabe las mecánicas de los jefes entonces pueden perder dos o tres portales por este por no saberse las mecánicas entonces matar al enemigo más rápido les ayuda a perder menos portales o que las peleas sean más cómodas y cosas por el estilo entonces este cambio es básicamente por eso si ustedes ya sienten que la build les funciona y que este no necesitan hacer ningún cambio realmente no lo hagan yo estoy sacando esta actualización por la gente la gente me pidió que subiera algún mejoras o alguna cosa que pudiera ayudarlas a tener un poco más de daño o que la vida estuviera un poco mejor y pues esto es una es una actualización que creo yo que no cuesta mucho y que les puede servir pero de nada va a servir si es que no tienen ya la vida bien configurada muchachos el personaje ahorita está en nivel 97 tienen que tener bien sus pociones tienen que tener bien sus ítems sus auras tienen que tener bien su resistencia al caos y ahorita tengo 44 de resistencia al caos y cuando tomo la posición de atziri sube a 75 y estoy capado de resistencia al caos entonces todo ese tipo de cosas son importantes que las tengan en cuenta ahora qué otra cosa estamos haciendo de cambios estos cambios ya no van a ser tanto como que un este un cambio súper caro sino más que nada un cambio situacional para calidad de vida para que se haga un poco más sencillo todo esto actualmente estábamos con en realidad estábamos así estamos con la idea de llevar una poción de velocidad de movimiento el taste of hate el atziri's promise nuestra posición de vida bien crafteada para la versión de petrified blood es 120% more recovery y aparte de inmunidad del corrupted blood todas tienen 20 de quality teníamos una posición con critical strike chance during effect y es una posición de crítico para que nos dé crítico si nosotros pegamos crítico pegamos más duro y es más fácil congelar a los enemigos y si están congelados no se mueven y si no se mueven nosotros no tenemos ningún problema en supervivencia este esto de aquí y yo ahorita estoy llevando recién el guante con corrupción esto dice los ubers y todos sin el guante y esta corrupción de crítico que está puesto en la lista de compras de la versión final nos ayuda mucho a no necesitar tanto una posición de crítico para que nos dé entre esta corrupción de aquí y el encantamiento de las botas que nos dan 120% de crítico este tenemos buena chance de crítico ya no necesitamos mucho más entonces como ya no necesitamos mucho más podemos utilizar en la poción de un slough esa es una opción nos da más velocidad de movimiento también le crafteamos crítica al strike chance también para de todas maneras tener un poquito más de crítico y básicamente eso si tenían plata había dicho que podían llevar la posición del córtex que es la botlet fate que cuando se activa tira un piso súper grandote que nos da regeneración de vida aparte de la regeneración de vida nos da más daño y aparte de los enemigos parados en el en el piso consagrado de la botlet fate reciben más daño mientras están parados ahí entonces no servía pero en general no sirve tanto en mapeo porque si ustedes están moviendo por ejemplo mientras están mapeando se activa la poción se ve el piso pero ustedes ya se movieron entonces en esos escenarios la poción no les sirve tanto y básicamente eso sirve más que nada para los jefes que están estáticos cuando están peleando contra algún jefe como cyrus maven contra el uber elder o alguna cosa así que se están moviendo en una misma zona pequeña no por mucho tiempo pero para el mapeo no sirve tanto entonces pueden seguir con su poción de un slough todas están en automático que cambio voy a recomendarles ahora y esto van a tener que ver el vídeo si quieren hacer este cambio es básicamente estoy quitándome una posición de vida este estoy quitando la posición taste of hate y estoy poniendo dos pociones de velocidad de movimiento con incremento de efecto que se usa con este con esta ocurrencia de aquí esta ocurrencia y verde le incrementa el efecto hasta 70% se tiene 67 arriba este 68 aparte tiene crafteo de moving speed lo ideal sería que sea tier 1 que arranca desde 13% hasta 14% creo que va y arriba tiene y increase effect 20% y reduce duration entonces tenemos dos de estas pociones para que son estas dos pociones porque nosotros presionamos una tenemos mucha velocidad de movimiento nos dura nos dura nos dura nos dura acá todavía se sigue viendo cuánto dura y después de que se acaba presionamos la otra y tenemos otra vez mientras estamos avanzando matando a los enemigos vamos a ir recuperando cargas para aquí y ahí presionamos la otra y mientras estamos matando 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 recuperamos cargas para esta posición y también volvemos a presionarlo y estamos así una y otra y una y otra esto nos da mucha movilidad en mapas y para el farmeo de jefes o de guardianes lo hace muy muy cómodo y lo hace muy muy fácil este y nos sirve mucho esta configuración entonces con esto básicamente me muevo o tiro frost blink y básicamente con eso ya estoy otra cosa que también estamos usando es que le he sacado dos sockets blancos a un escudo puede ser en la vara o puede ser en cualquier otro lado donde pueden sacar sockets blancos hay un omen que le tiran un socket y te puede dar de uno a tres blancos o también pueden hacerlo con borichi y con eso tengo la libertad de poder quitar el shield charge con el faster attacks porque con estas dos pociones en verdad nos movemos bastante rápido y casi ya ni siquiera necesitan utilizar el el shield charge entonces solamente nos movemos con frost blink para pasos a desnivel o para huir de algún ataque o algo por el estilo y lo que este he estado probando para jefes en realidad es este arcanist brand con assassin's mark porque recuerdan que teníamos assassin's mark antes que lo podíamos presionar por nuestra cuenta pero mucha gente no es tan hábil entonces tiran las minas y tienen que tirar el assassin's mark antes de detonar las minas y mucha gente mientras estaba tirando el assassin's mark el jefe les empezaba a pegar y se podía se empezaban a mover y todo entonces se les complicaba mucho entonces al ponerle el arcanist brand es una support que tiene que estar en nivel 1 no necesita estar en más nivel este pues ya no se active el assassin's mark sino que tienen una brand aquí y lo que es fácil es este tirar minas tirar el mark y perdón tirar la brand y ahí se queda la brand cuando se mueve el jefe se le pega se activa la maldición y ustedes ya ni se preocupan por la maldición entonces es una forma más cómoda de tener la brand en ese sentido pero ya no llevamos este el shield charge y el faster attacks este es un sacrificio que hacemos pero como en realidad estamos teniendo estas posiciones de velocidad de movimiento nos podemos mover súper cómodo y si tenemos que movernos podemos utilizar el frost links para para movernos y ya solamente esa sería nuestra única habilidad pero en realidad eso no sería para movernos sería solamente para esquivar ataques para saltar de una explosión o lo que sea y el resto es movernos con la velocidad de movimiento depende de cómo se les haga más cómodo si a ustedes son hábiles y no necesitan el arcanist brand pueden tener el assassin's mark ahí y es una maldición que ustedes castean y tienen un socket libre que pueden llevar en el socket libre pueden ponerse beer trap beer trap es una trampa que tiran y que hace que el enemigo reciba más daño entonces tiran todas sus minas tiran beer trap y le tiran la maldición y deletean al jefe el tema es que puedan hacer todo eso entonces depende mucho de la comodidad que ustedes quieran tener a veces uno dice sí más daño más daño más daño igualito que con el córtex la posición del córtex y todo lo demás pero si al final no pueden moverse libremente no pueden este no pueden hacer este los ataques de manera consistente entonces pierden daño en general entonces yo prefiero que ustedes no se rayen tanto simplemente tienen las minas este activen su aura y se muevan y con eso tienen es por eso que también en la versión anterior renuncié al increase duration pero ahora le estoy volviendo a poner increase duration para que el aura dure más tiempo y ustedes no se tengan que estar preocupando si tienen o no el aura puesta simplemente la tiran y generalmente en una pelea contra jefes les dura durante toda la pelea son 20 segundos es un montón y básicamente eso si van a ir contra uber jefes les recomendaría que utilicen este incremento de estas orbes para ponerle incremento de efecto a las pociones para los ubers les sirve bastante y solamente las presionan una vez y este les va a servir para one shotear jefes y básicamente eso eso es más que nada para los ubers en realidad el resto del tiempo ni siquiera necesitan usar este tipo de cosas el resto del tiempo vamos así y básicamente eso sería lo que llevamos este si no tuvieran sockets blancos qué cosa yo preferiría llevar todo el tiempo preferiría llevar shell charge y faster attacks para moverme pero si quieren ir a full jefes pues llevaría el assassin's mark y el arcanist brand no lleven el shell charge en el faster attacks solo este no no renta se mueve muy muy lento el shell charge en el faster attacks entonces todo esto son opciones que les estoy dando para que ustedes puedan ver si quieren hacer una opción si quieren hacer otra y todo lo demás entonces básicamente con eso estamos moviéndonos con eso estamos trabajando en este en esta versión vamos a hacer un mapa rápido para que más o menos vean cómo va la versión que lleva la doble poción y que esté más o menos se den una idea de lo que estamos haciendo aquí por acá ahí ven como activo una posición y este si se me acaba dura un buen rato si se me acaba activo la otra posición y como ven básicamente ni siquiera estoy usando el shell charge así que podrían no usar el shell charge y simplemente este llevar el frost blink y ya está y esto se les hace más cómodo para huir de este tipo de cosas como este las las esferas que los persiguen y explotan y todo ese tipo de son ceras entonces nos estamos moviendo super tranqui y súper rápido acá me lleve mi awakenet sextant aquí está el jefe vamos contra el jefe y como pueden ver es básicamente eso no lo activamos nuestra aura y simplemente caminamos y detonamos minas y con eso estamos y hay que movernos con el shell charge o con el frost blink y con eso tienen básicamente para todo el rato acá vamos contra esto y acá simple y llanamente tiramos minas activamos nuestra aura y cuando sale el jefe detonamos todas las minas y se fue no estoy usando el trap and mine ahí lo tengo en en el inventario y como les digo ya tenemos tanto daño que en realidad da más o menos igual y ahí me pega y yo me curo si me curo con mi poción no pasa nada ahí se murió el bicho se murió otro bicho salieron otros jefes y nos tocaría hacer la invitación esta invitación de aquí creo que es con 80% la corrompí y básicamente eso ni siquiera me voy a cambiar las pociones ni nada del estilo vamos a ir así nomás y a la verga y vamos a ubicar a los jefes se murió uno se murió el otro se murió el otro y se acabó la invitación y básicamente eso ni siquiera me he puesto la trap and mine damage estoy llevando esto que es básicamente como llevar un 5 l porque en realidad lo único que hace es bajarnos el daño este y los bichos se mueren para los para los uber si no serviría cambiar la poción las pociones no serviría cambiar el trap and mine damage support sé que puede parecer que les he puesto un montón de pociones pero en realidad es para que dependa de qué situación están qué cosa quieren hacer y cosas por el estilo y de todas maneras si no quieren hacer estos cambios no tienen por qué hacerlos con la versión final y estábamos igual los bichos se mueren igual esto no ha hecho que haga una gran diferencia hay más daño para qué para si no se salen las mecánicas para que sea más cómodo y cosas por el estilo y yo creo que los cambios más importantes están en el tema de las pociones esto de la velocidad de movimiento es súper súper útil y básicamente con eso tienen y nada más quería traerles esto muchachos porque de todas maneras son cosas que yo estoy usando y no me las quiero guardar de nada por el estilo este más que nada no lo he podido traer antes por temas de tiempo pero aquí está si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor háganla les voy a dejar el pop de este personaje así como está ahorita y básicamente este eso tienen les voy a dejar la lista de compras también de los dos ítems del amuleto y del casco este en la búsqueda ya saben que se usa con una extensión y básicamente eso es todo un abrazo para todos nos estamos viendo en un próximo vídeo cuídense nos vemos chau chau chau